Una moradora de la urbanización Los Viñedos, lastimosamente estamos abandonados, esta es una tierra de nadie. Una moradora de la urbanización Los Viñedos manifestó su malestar debido a que las calles del sector se encuentran en una situación muy insalubre, dado que algunos ciudadanos que laboran en el centro de abastos de la zona dejan sus desperdicios en la intemperie en horarios que no corresponde. Tenemos las puertas laterales totalmente abiertas, sabiendo que esas puertas tienen que estar cerradas. Tenemos inclusive fuera de la puerta una movilidad con agua, la cual inclusive sacan de nuestros parques y las venden. Muy aparte de ello, como puede ver, mire el muladar que tenemos, basura, ambulantes, el cierre completo, una emergencia, no se impiden salir por acá, ya que obviamente si queremos salir no podemos hacer, a pesar que todas nuestras tranqueras están autorizadas. Tenemos una portería principal que tiene un portero con un padrón en la cual ustedes pueden verificar que tiene los nombres y los apellidos de nuestros moradores y los visitantes, por tema de seguridad, a lo cual también queremos exigir a la alcaldesa que por favor haga algo por los viñedos. No es posible que nuestras calles estén así, mire señorita, basura. No puede ser posible que fuera de nuestros frontes estén los vehículos impidiendo poder salir de nuestras viviendas. No es posible que sigamos viviendo de esta forma. Nuestra avenida principal, si ustedes se dan una vuelta, está totalmente colapsada, está llena de vehículos, no hay libre tránsito. No entiendo qué dice la municipalidad de hacer cambios o embellecer solamente la parte de adelante, lo bonito, pero sin embargo dejarnos a la urbanización en total abandono. Señaló que el caos por los residuos sólidos es el pan de cada día. Sin embargo, las autoridades no toman las acciones pertinentes frente a este foco infeccioso. Dentro ni fuera, señorita. Lastimosamente todas nuestras calles están siendo basurales, están habiendo una informalidad total. Yo no entiendo qué es lo que está haciendo la municipalidad en este caso. No sé qué beneficios tengan a los comerciantes porque lastimosamente nosotros estamos en total abandono. Nuestras calles son tierra de nadie. Estamos invadidos por la delincuencia, por la basura, por el desorden, por el caos, por los mismos ambulantes. Por lo que exigieron al municipio poner orden y clausurar las puertas laterales del mercado de Arenales. Asimismo, acudir a limpiar el terreno abandonado frente a la puerta 8 del centro de Abastos, debido a que muchos ciudadanos usan este predio para hacer sus necesidades y arrojar diversos desperdicios, entre ellos animales muertos. Muchos de las personas que trabajan en el mismo mercado se van a ese basural a hacer todas sus necesidades. Y lastimosamente nosotros somos víctimas. Estamos llenos de delincuencia, como les repito, la basura, lastimosamente de gente de mal vivir, fumones que vienen y merodean. No podemos sacar ni salir de nuestras criaturas por la misma amenaza que estamos recibiendo constantemente. Exigimos a las autoridades el cierre de las puertas laterales, por favor. Eso es lo que exigimos. Orden, limpieza para nuestra organización. Somos una de las organizaciones que paga los costos más altos de luz, de agua, de predios, de impuestos. Pero sin embargo estamos en totalmente abandonado. Exigimos a las autoridades, se le ha brindado en este caso a su persona un video donde se indica y donde se evidencia que la misma municipalidad cierra las puertas y las vuelven a abrir. Yo no entiendo. Dígame, ¿eso está permitido? Engañar a la población, indicar. ¿Están cerradas y sin embargo al minuto volverlas a abrir? Por favor, señores autoridades que nos escuchan, esta es la exigencia de nosotros como moradores. Nosotros tenemos gente vulnerable, tenemos niños, tenemos ancianos, tenemos toda la libertad, tenemos derechos. Solamente exigimos, por favor, que se cumpla la ley.